Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo 20 horas 8 de la noche, les saludamos desde Radio Educación Le damos la bienvenida a Pulso Edición Nocturna Este lunes 10 de junio del 2024 Todo el equipo que hace posible este tercer informativo De la Subdirección de Información Su servidor José Luis Guzmán Tenemos toda la información nacional e internacional Entrega, recepción de la presidencia Prioridades del próximo gobierno Y sus fuentes de financiamiento Así como la aplicación del Plan C Para sacar adelante las reformas postergadas Tales fueron los temas en la reunión de hoy En Palacio Nacional Entre el presidente López Obrador Y su virtual sucesora Claudia Sheinbaum Pardo Inició el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación La recepción y análisis De impugnaciones sobre los comicios Del 2 de junio Y a 53 años del halconazo Con el que el gobierno de Luis Echeverría Asesinó a estudiantes que se manifestaban pacíficamente Activistas marchan al Zócalo Para demandar verdad y justicia Para este y otros crímenes de Estado También tras días de enfrentamientos Entre grupos del crimen organizado El ejército toma el control Del municipio Chiapaneco de Tila Cuyos habitantes desalojados No tienen claro a dónde irán Recuperaremos la plaza Dice el gobernador Rutilio Escandón A la usanza de los cárteles Recuperamos la plaza Dijo textualmente Bueno pues el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Aprobó una resolución patrocinada Por Estados Unidos Para un alto al fuego Inmediato en la franja de Gaza Destinado a poner fin permanente Al conflicto entre Israel y Hamas Tras 8 meses de derramamiento De sangre Pero principalmente Del lado palestino En este marco El secretario de Estado Estadounidense Anthony Blinken De gira por el Medio Oriente Presiona a las partes Dice para que acepten Un plan de tregua Y tras el avance De la ultraderecha En las elecciones Al Parlamento Europeo Que culminaron ayer Se cimbró el panorama político En este continente E incluso llevaron A que el presidente de Francia Emmanuel Macron Disolviera la Asamblea Nacional Y convocara A elecciones anticipadas Y bueno En Estados Unidos También En Estados Unidos Hay que mencionar Que el jurado Comenzó a deliberar En el proceso Contra el hijo Del presidente Hunter Biden Y por cargos De posesión Irregular de armas Al detalle de la información Iniciamos con esta Este mediodía Como lo habían anunciado El presidente López Obrador Y quien será Su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo Sostuvieron en Palacio Nacional Su primer encuentro Con miras A la sucesión Que se formalizará El próximo Primero de octubre Un tema Que estuvo presente Fue El de las prioridades Del próximo gobierno Y los recursos Con los que se prevé Financiarlas Al respecto La morenista Señaló Que el presidente López Obrador Nos deja muy buenas Finanzas Luego López Obrador Y Sheinbaum Hablaron también De una gira conjunta Por varias entidades Del país En una conferencia De prensa Que ofrecieron Posteriormente A su encuentro La virtual Presidenta electa Abordó también El tema Del llamado Plan C Para sacar adelante Reformas Que habían tenido Que ser postergadas Por falta De los votos Suficientes En el Congreso De todo esto Nos indica Ahora sí Tendrán Morena Y sus aliados El presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió Con la virtual Mandataria electa Claudia Sheinbaum Para tratar temas De la transición De gobierno Y las primeras Reformas Que se discutirán En el Congreso Sheinbaum Pardo Aseguró Que fue un encuentro Histórico Y muy productivo Para mí Una Reunión Muy emotiva Histórica Y también Pues muy importante De mucho Provecho Hablamos De muchos temas Hablamos Por supuesto De Pues no nos veíamos De la campaña Del resultado De la elección De lo que significa Pues el avance De nuestro movimiento La virtual Sucesora De López Obrador Dijo que la próxima Semana dará a conocer A su gabinete Y habló Acerca de las cuatro Reformas Prioritarias Para el próximo Período De sesiones Del Congreso Entonces Entonces nuevamente Que pudiera Plantearse La garantía O el derecho A las becas De educación Básica La El apoyo A las mujeres De 60 64 años De edad La reforma A la ley Del Issste Sobre todo Para aumentar El pago De pensiones A las maestras Y a los maestros Que es una demanda Que en todos Los lugares Donde estuve Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Mientras tanto El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Inició hoy La recepción De quejas E impugnaciones Esto en torno A los comicios Del pasado 2 de junio Por su parte El INE Se enfocará En la fiscalización De los gastos De campaña Y en la asignación También de las llamadas Pluris En el Senado Y en la Cámara De Diputados Es la hora Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Para que atienda Las impugnaciones Que se presenten A los resultados Generales De la elección Del pasado 2 de junio Y el INE Se concentra Ahora a establecer Los dictámenes En materia de fiscalización Para posteriormente Aplicar lo que marca La Constitución Y asignar Los escaños De representación Proporcional En el Congreso Así lo precisó El consejero electoral Martín Fass Quien advierte Que será hasta El 23 de agosto Cuando la autoridad Electoral Aplique lo que marca La Constitución Para el reparto De los espacios Plurinominales En el Congreso Y que tiene el tope De que ninguna fuerza Política Debe tener Encima de un 8% De lo que obtuvo En el voto Como representantes Ante el Poder Legislativo Precisó que El 22 de agosto Se emitirán también Los dictámenes En materia de fiscalización Para esclarecer El gasto De las campañas Electorales En el contexto De los comisos Generales Del pasado 2 de junio Y ello también Puede cambiar El nuevo panorama político El 22 de agosto Es la fecha Es la fecha En el Consejo General Vamos a ver Los dictámenes De las campañas En materia de fiscalización Y allí es donde Se podrían tomar Algunas resoluciones Que pudieran Modificar Algunos de los resultados Si alguien por ejemplo Rebasó el tope de campaña Por ejemplo Ese sería el ejemplo Más claro Y luego El 23 de agosto Es la fecha límite Para hacer El reparto De las pluris Porque el 19 de agosto Es la fecha límite Que tiene el tribunal Para resolver Todas las impugnaciones Que sean presentadas En materia de diputaciones Para Pulso De Radioeducación Víctor Bárcenas Bueno Y en entrevista Con Radioeducación La consejera del INE Claudia Zavala Detalló De las labores Que en lo sucesivo Les corresponderá Al propio instituto Y al tribunal electoral Del poder judicial De la federación Será El tribunal electoral El que Desahogados Los medios De impugnación Lleve a cabo El análisis De la elección Para hacer La declaración De validez De la presidencia Y entregar En su caso La constancia Respectiva A quien tenga El mayor número De votos En este caso Nuestros cómputos Reflejan Que es La candidata Electa Claudia Zendón ¿Y qué sigue? Pues seguimos Porque todavía Tenemos mucho trabajo Viene la fiscalización Que va a ser Un proceso Muy grande Por todas Las candidaturas Que están implicadas Y tenemos Que seguir trabajando Para cerrar Esta otra parte De las atribuciones Que con un tema Tan importante Como es La fiscalización De los recursos Y nosotros Tenemos que tener Fiscalizado Obviamente Antes De que se califique En definitiva Ya las elecciones Porque muchas cosas Van de la mano Con lo que va a resolver El tribunal Así que Antes De concluir El proceso electoral Nosotros Emitimos Los dictámenes Y resoluciones De fiscalización Para que los tribunales Tengan todos Los insumos Para hacerse cargo De las declaraciones De validez Y por supuesto La resolución De los medios De impugnación Bueno pues Eran las palabras De Claudia Zavala Integrante Del consejo General del INE Y hay que decir Que el dirigente Nacional de Morena Mario Delgado Carrillo Confirmó Que impugnarán Los morenistas Los resultados De las elecciones En Jalisco En donde el ganador Fue Pablo Lemus De Movimiento Ciudadano Delgado Carrillo Aseguró Que los comicios En esa entidad Fue un cochinero Y que el actual Gobernador Enrique Alfaro Maquinó Un fraude electoral Esto en complicidad Con el Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana El dirigente De Morena Mario Delgado Carrillo Aseguró Que la impugnación A la elección En Jalisco Se debe A que hubo Irregularidades E inconsistencias En el conteo De votos Delgado señaló Que durante cuatro días Se perdieron Un millón Doscientas mil Boletas Además de que hubo Un desorden Absoluto En el traslado De los paquetes Electorales Agregó Que la impugnación Es pacífica Y será Dentro de la legalidad Para pelear Para pelear los votos Que dio la gente A Morena Porque es la impugnación No porque no nos gusta De perder O porque estemos De revoltosos Como nos decían Allá en Jalisco No Porque Se perdió De vista Durante cuatro días Un millón Doscientos mil Boletas Si no tuvimos Información Ni de en qué distrito Estaban Ni mucho menos De a qué partido Le favorecían Y que vimos Un desorden Absoluto Mario Delgado Dijo que no hay nada Que temer Y garantizó Certidumbre Pese a la mayoría De Morena En el Congreso Para pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero Y bueno Ya es oficial Que el PRD El partido De la revolución Democrática Perdió el registro A nivel nacional Ya que no alcanzó El tres por ciento De apoyo ciudadano Requerido por la ley Esta tarde La unidad de fiscalización Del INE Envió el oficio De aviso Correspondiente A las oficinas Del PRD Hay que precisar Que el Sol Azteca En el próximo Congreso Contará con dos Diputados federales Y dos senadores Sin embargo Ya no podrán Formar bancada Tras las elecciones Del pasado dos de junio Y una vez que concluyeron Los cómputos distritales El partido De la revolución Democrática El PRD Fundado en mayo De 1989 Es decir Hace 35 años Perderá su registro Como partido político Nacional Y marca el fin De una era Para esta agrupación Que durante décadas Fue una fuerza importante En la política mexicana Según el INE El PRD No alcanzó El tres por ciento De la votación nacional Necesaria Para mantener su registro Como partido político Nacional De acuerdo a los resultados De los cómputos distritales El PRD El PRD Obtuvo solo El 2.4 por ciento De los votos Que equivalen A un millón 449 mil votos De respaldo En esta elección Y en tal sentido El PRD Queda fuera Del panorama Político nacional No obstante A nivel estatal El PRD Conservará en algunas Entidades Su registro Dado que obtuvo Más de 3 por ciento De la votación En regiones Como Baja California Sur Guerrero Estado de México Michoacán Sonora Y Tabasco Ante este panorama El aún dirigente Nacional PRDista Jesús Zambrano Advierte que Sin registro nacional La agrupación Que preside Continuará En la vida pública Y política Del país Riesgo del registro legal Pero vamos a Seguir existiendo Con o sin registro Porque El PRD No nació ayer Ni va a morir Hoy ni mañana Para Pulso De Radio Educación Víctor Bárcenas Bueno pues hoy Se cumplen 53 años Del halconazo Uno de los episodios Más trágicos Para los estudiantes De la Ciudad de México Allá por 1971 A sólo 3 años De la Matanza De Tlatelol Con un grupo De paramilitares Organizado por el Entonces gobierno Del Distrito Federal Atacó A los estudiantes Que se manifestaban Contra el presidente Luis Echeverría Exigían libertad Política Y democratización De la enseñanza Ya desde aquellos Ayeres En esas protestas Se manifestaron Alrededor de 10 mil Estudiantes De la UNAM Del Instituto Politécnico Nacional Y otras universidades El saldo fue De 120 personas muertas Ante este contexto Cada 10 de junio Estudiantes Realizan una marcha Por las calles De la Ciudad de México Y este día No fue la excepción Los jóvenes Se dieron cita A las 4 de la tarde En la estación Del Metro Normal Con dirección Al Zócalo Capitalino Vamos a escuchar El detalle De la información Sobre esta marcha Con nuestro compañero Sosimo Díaz La demanda De justicia Por los casos Graves De violaciones A los derechos Humanos Permanece Y el nuevo gobierno Tendrá que comprometerse A esclarecerlos Así lo manifestaron Participantes En la movilización Que se llevó a cabo Para conmemorar Los 53 años Del halconazo Los manifestantes Realizaron una marcha Del Metro Normal Al Zócalo De la Ciudad de México En donde llevaron A cabo un mitin Félix Hernández Gamundi Integrante Del Comité 68 Afirmó que el Estado Debe garantizar La verdad Y la justicia En los casos Graves De violaciones A los derechos Humanos Hace apenas Unos días El pueblo Votó masivamente Por un nuevo gobierno Tenemos que asumir Tenemos que entender Que ese voto Masivo Es una demanda Masiva También Por la acción De la justicia Pero depende De nosotros Que nos Organicemos Para avanzar En esa dirección Hasta lograr La justicia Sí Pero hasta lograr También La construcción De una sociedad Más igualitaria Verdaderamente Democrática Hernández Gamundi Agregó que en los últimos años Se han registrado Nuevos casos Graves De violaciones A los derechos Humanos Y estos Permanecen En la impunidad Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Bueno pues Organismos Estatales De transparencia Y acceso a la información Solicitan reunirse Con la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Para abordar El tema De la transparencia En la carta enviada A la morenista También la felicitan Por su contundente Triunfo La solicitud Deriva De la posibilidad De que los institutos De transparencia Desasparezcan Como parte Del plan C Gubernamental Ya que el mandatario López Obrador Acusa Al INAI De omisión Actos de corrupción Y enorme presupuesto De los 32 institutos Firmaron La misiva 26 Un total De 26 organismos Garantes Del acceso A la información Y protección De datos Personales En el país Encabezados Por el Instituto Nacional De transparencia Felicitaron A la banderada De la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum Por su triunfo En las urnas Del pasado 2 de junio Al solicitar Una audiencia Para abordar El tema De la transparencia En México Los organismos Firmantes De la misiva Indicaron que es indispensable Que nuestro país Cuente con instituciones Sólidas Y transparentes Que rindan cuentas A la sociedad Para así contribuir Al ejercicio pleno De los derechos Que lleven a mejorar El nivel de vida De los mexicanos La carta apuntó Que para alcanzar Este objetivo Se requiere abrir Un diálogo amplio Y constructivo Que incluya Todos los sectores De la sociedad mexicana Recalcó Que la esencia De la transparencia En el actuar De un gobierno Surge de los ciudadanos Como un contrapeso Necesario Para garantizar Un estado abierto Y responsable Para Pulso De Radioeducación Martín Marcos Velasco Bueno Luego de una semana De violencia Y de caos En el municipio De Tila En el estado De Chiapas Fuerzas de seguridad Ingresaron a la cabecera Municipal Y poblados Aledaños Para mantener La calma Nuestro corresponsal Carlos Rafael Coutinho Recuerda La evolución Del conflicto En esa región También De un problema De tierras Pasó Al paramilitarismo Y ahora Al narcotráfico Bueno Los paramilitares Han existido Siempre La situación Se complicó Con la creación Del grupo Paramilitar Desarrollo Paz y Justicia En los años Noventas Afirma El problema Mayor Se eleva Cuando es En 1996 Y 97 Con la creación Del grupo Paramilitar Desarrollo Paz y Justicia Estos En este caso Para ser precisos Son los que Ahora se mantienen Se les denomina Como autónomos Y también Otro grupo Que pertenece Ya no a los paramilitares Como tal Sino A grupos En apoyo O células Del narcotráfico Es decir El cártel de Sinaloa Como el de Jalisco Nueva Generación El gobernador Del estado Como ya lo mencionaste Dijo que no va a quedar impune Sin embargo La población No quiere regresar Al lugar de origen Es decir A la cabecera municipal De Tila No hay que olvidar Que no solamente Es la cabecera Sino son varios poblados Los que presentan Problemas similares Las fuerzas armadas Sobre todo La guardia nacional La policía del estado Y el ejército mexicano Han ingresado Realizan patrullaje Al interior No se permite El acceso A la población civil Mucho menos A los medios De comunicación Por el momento Lo que es una realidad Es de que Sigue Sigue la gente Saliendo Hay gente Que no lo quería hacer Porque tenía miedo Que fuera emboscada Y acerca de este conflicto El presidente López Obrador Explicó Que este conflicto Pues se alimenta De diferencias Entre pobladores Había un enfrentamiento De gobierno Que formaran Que formaran Un equipo Con la secretaria De seguridad Con la secretaria De bienestar Para ayudar A la gente Fuerzas de seguridad Rescataron A 4187 personas En Tila Que se ocultaban En sus viviendas Debido a la violencia Destratada Por grupos armados Y trasladadas A diversos albergues De la zona Informó La Fiscalía General Del estado De Chiapas Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y ya en la información Internacional Israel rechazó La adopción En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas De la propuesta Elaborada Por Estados Unidos Que respalda Un alto al fuego En Franja Ahí en la Franja De Gaza Y la representación Israelía Advirtió Que no va A comprometerse En negociaciones Interminables Y sin sentido Para un alto al fuego AFP Respaldo Del Consejo De Seguridad De la ONU Al plan De alto al fuego En Gaza Con 14 votos A favor Y la abstención De Rusia El Consejo Aprobó Lunes Una resolución Que saluda Una propuesta De tregua Y liberación De rehenes Anunciada El 31 de mayo Por el presidente Estadounidense Joe Biden El texto También llama A Israel Y al movimiento Islamista Palestino Jamás A implementar Plenamente Sus términos Sin demora Y sin condiciones Jamás Indicó Poco después Que celebra El apoyo Del Consejo Al plan Y reafirmó Su disposición A cooperar Con los mediadores Para entablar Negociaciones Indirectas La votación La votación Tuvo lugar En medio De una intensa Campaña Diplomática Liderada Por Estados Unidos Para presionar Hamás A que acepte Un acuerdo Bueno pues En este marco Los representantes De Estados Unidos Antony Blinken Y el primer ministro Israelí Netanyahu Se reunieron Ahí se habló Del tema Del alto Al fuego En la franja De Gaza El secretario De Estado Antony Blinken Se reunió Con el primer Ministro De Israel Benjamín Netanyahu Durante su Más reciente Viaje Al Medio Oriente Donde el Principal Diplomático De este País Instó A la Aprobación De un Proyecto De alto Al fuego Que enfrentamos Una nueva Incertidumbre Tras la Operación De rescate De rehenes De Israel Que cobró La vida De 270 Palestinos Y agitación En el gobierno Israelí Sin una Respuesta Sólida Firme Aún De Hamás O Israel A la propuesta Que recibieron Hace 10 días El secretario Blinken Inició Su octava Visita A la región Desde que Comenzó El conflicto En octubre Reuniéndose Primero Con el Presidente Abdel Fatah Al-Sisi De Egipto Un mediador Clave Con el Grupo Militante Hamás Luego Voló A Israel Para conversar Con Netanyahu Y otros Funcionarios Israelíes Blinken Volvió A pedir A Hamás Que acepte El plan Que Según Dijo Cuenta Con un Amplio Apoyo A nivel Mi mensaje A los gobiernos De esta región A la gente En esta región Es Si ustedes buscan Un cese al fuego Presionen al grupo Hamás Para que diga Que sí Para pulso De radioeducación Desde Washington Les informó Samuel Galvez Y en relación Con el tema Humanitario La agencia Israelí Encargada De la ayuda Destinada A Gaza Afirmó Que Unos 197 Camiones Con alimentos Y medicamentos Permanecen Varados En el lado Gazatí Del cruce Fronterizo Con Kerem Shalom Mientras tanto París Marsella Y Rennes Fueron Escenario De manifestaciones En contra Del auge De la extrema Derecha En las elecciones Europeas Las movilizaciones Fueron convocadas Por partidos Así como Asociaciones Y organizaciones Sindicales Luego de conocer Los resultados Parlamentarios En esa nación Donde el triunfo Se lo llevó La agrupación Nacional De Marine Le Pen Con 30 Eurodiputados Esa derrota De la coalición Renacimiento Obligó al presidente Emmanuel Macron A disolver La asamblea Y a llamar A elecciones El 30 De junio Radio Francia Internacional Entrevistó Al especialista En temas europeos En una universidad De Francia Emiliano Grossman Quien habló Sobre el bajo Apoyo A Macron Y la subida De preferencia De Le Pen Yo pienso Que la apuesta De Macron Pueden ser Varias cosas Él está En una situación Ya complicada Porque en realidad En el parlamento Que fue electo En 2022 No le dio mayoría Para cada ley Tiene que luchar Negociar Con otras partes De la oposición Para conseguir mayorías Después Es verdad Que la victoria Del Front Nacional Digamos Implica Que probablemente Que en el 2027 En las próximas elecciones Presidenciales Marín de Pente Tenga una chance Real De ganar Entonces supongo Que otro cálculo Sería que Obligarlos A asumir Más responsabilidades Dentro del parlamento Con la esperanza Que por ahí De acá A 2027 Hayan tenido Una experiencia Suficientemente negativa Como para impedir Una victoria Del Rassemblement Nacional En el 2027 Y después Finalmente Para su propio campo Esto obliga A todas las dudas Que puede haber En el parlamento Digamos De unirse Atrás del presidente Y también De forzar La derecha De juntarse Más plenamente A la mayoría Presidencial Y un tercer Elemento Sería que La izquierda Que finalmente Suma más de 30% De los votos Está muy dividida Lo que me parece Lo más probable Hoy en día Es que el nuevo parlamento Sea tan indeciso Como el actual O peor Es una Estrategia Muy muy Arregada Bueno pues Este auge Crecimiento De la extrema derecha En 18 De los 27 Países que integran La Unión Europea También registró Una alta Abstención En Alemania La formación AFD Subió a segunda Posición El triunfo El triunfo fue Para la coalición CDU Mientras que El SPD Y los Verdes Se desplomaron Euronews Informa Yo pienso que la apuesta De Macron Pueden ser varias cosas Él está En una situación Ya complicada Porque en realidad En el parlamento Que fue electo En 2022 No le dio mayoría Para cada ley Tienen que luchar Negociar Con otras partes De la oposición Para conseguir mayorías Después Es verdad Que la victoria Del Fondo Nacional El candidato principal De alternativa Para Alemania Maximilian Krag Ha sido expulsado De la delegación Del parlamento europeo Krag ha sido excluido Ya que su partido Busca unirse Al grupo parlamentario Identidad y democracia Después de que Marine Le Pen Sugiriera la expulsión De alternativa Para Alemania Por ser demasiado extremista La democracia cristiana Alemana Emergió como el partido Ganador El domingo por la noche Pero la extrema derecha Tuvo un resultado Especialmente bueno Entre los votantes jóvenes Parte del éxito Se puede atribuir A su eficaz campaña En las redes sociales Mientras tanto Un jurado Comenzó A deliberar En el juicio Por cargos De portación irregular De armas Contra Hunter Biden Hijo del presidente De los Estados Unidos Esto en el primer Proceso penal Contra el hijo De un mandatario En funciones A Hunter se le acusa Recordemos De haber mentido Sobre su consumo De drogas Para adquirir Una pistola En el año 2018 Algo que está prohibido En los Estados Unidos El juicio se da En momentos En que su padre Joseph Biden Busca reelegirse En las elecciones De noviembre próximo Los 12 miembros Del jurado Comenzaron a deliberar Después De que los fiscales Y el equipo De defensa De Hunter Biden Presentaran Sus alegatos Finales El jurado Inició Las deliberaciones En el caso De Hunter Biden El hijo Del presidente Biden Acusado De mentir Sobre el uso De drogas Ilegales Cuando compró Un arma de fuego En el 2018 Los 12 miembros Del jurado Deliberaron Durante una hora Después de escuchar Los argumentos Finales Y se van a reanudar Este martes Dijo un funcionario Judicial Le pedimos Que determinen Que la ley Se aplica Por igual A este acusado Que a cualquier otra persona Dijo el fiscal Del gobierno Derek Hines Al jurado Mientras el primer juicio Penal De un hijo De un presidente En ejercicio Llegaba a su fase final La juez Del distrito Marilene Noqueira Ordenó a los jurados Que fueran imparciales Hay que decidir El caso Basándose en las pruebas Les dijo Durante cuatro días De testimonio La semana pasada Los fiscales Ofrecieron una visión Íntima De los años De lucha De Hunter Biden Contra el abuso De alcohol Y cocaína Crack Que según los fiscales Le impidió legalmente Comprar el arma Para pulso De radioeducación Desde Washington Les informó Samuel Galvez Están informados Desde junio Del 2024 Participamos Raúl García José Luis Parra También Gabriela Pérez Ángeles Hernández Y Carlos Padilla Fortino Longines Raúl Núñez Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Les saluda José Luis Guzmán Buenas noches La semana pasada